Mmm, que chupitones de Jorge Tosquí Hoy, después de tantos años de no verte te encontré Hoy, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Hoy, después que por robarte sin remedio me metí Hoy, en vez de entre la gente sin que tú te dieras cuenta supe que vine a servir Hoy, hoy que te encuentro sin quererlo revivir Aquel pasado que creí lejos de ti Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Tiempo tanto y sigue tan presente en mí Hoy, me doy cuenta que sin ti ya me finí Mmm, que chupitones de Jorge Tosquí Que impresiona Yo, hoy me hubiera querido abrazarte como ayer Y, besarte aquellos labios son los míos alguna vez Más, que tuve mis impulsos porque era tarde ya Más, que te mirar Más, que tuve mis impulsos porque era tarde ya Más, que tuve mis impulsos porque era tarde ya Lejos de mi Siento que muero Sin tenerte Junto a mi No se No se si pueda Continuar Lejos de mi Tiempo tanto Y sigue tan presente En mi Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es vivir